En Gas Monkey construimos muchos autos emblemáticos. Todo empezó en un taller pequeño cuando construimos el 4A. Hubo muchos autos de los que me dolió desprenderme. El Corvette para Hot Wheels. El Ferrari F40 que hicimos resucitar y pintamos de negro. Y la Chevrolet 49 que llevamos al Lone Stand Throwdown. Son proyectos que dieron fama a la marca de Gas Monkey. Pero mi Mustang 68 vino antes que todos esos. Fue mi primer amor y no lo voy a vender. De hecho, pienso llevarlo pronto al encuentro de Mustang más grande, el Mid American. Un evento muy grande en Tulsa. Lo más refinado de Ford. Un lugar perfecto para mostrar este auto y la marca Gas Monkey. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste cuando vas a pasear en el Mustang y sale todo mal? Bueno, hoy es ese día. Estoy en Shire, como a 5 kilómetros del taller. ¿Me vas a ver? Parece que estuvieran llamas. Es un día hermoso. Nos vemos pronto. ¡Ca***! No veo que tan grave es. Parece que perdiste algo. Sí. Sí. ¿Qué perdí por ahí? Mucho líquido verde. Debe ser refrigerante. Seguro se rompió el radiador porque el piso está mojado, pero seguro estropeé el motor. Lo bueno es que es un Ford pequeño. Hay que revisarlo. Llevémoslo al taller y veamos de qué se trata. Carguémoslo y volvamos al taller. Ponga las rampas. Yo manejo. Ya no puedo estropearlo más. ¡Wow! Suena bastante mal. Lo bueno es que no hay que empujarlo. Bastante buen humor para haber roto el auto. Pero no estamos exentos de problemas en Gas Monkey. Recalenté el motor de mi Mustang preferido. Creo que se rompió el radiador. Me alegra que haya pasado esto. Vamos a tener que darle el cariño que merece antes de que nos representen al gran encuentro de Shelby en Tulsa. Revisarlo de punta a punta. No deberíamos dejarlo manejar. Te vamos a llevar. Ah, mejor. Perfecto. ¿Por qué aquí hay olor a comida rápida? Después te digo. Todos saben que este Mustang es uno de mis autos preferidos. Es una réplica del que usaron en la versión de 1999 Sociedad para el Crimen. No era un Shelby de verdad, pero hicieron que parezca de verdad. Eso es Hollywood. Aparece en la película a menos de dos minutos, pero su estilo fuerte y rústico dejó una impresión duradera en todos los amantes del Mustang. J. Ricky me pagó 85 mil dólares por convertir un Mustang de serie en el de la película. Y eso fue como hace 10 años. Después sentí que tenía que recuperarlo y me alegro de haberlo hecho. Parece un Ford pequeño. Sé que salió mucho vapor por las rejillas, pero no creo que sea solo el calefactor. Es el auto de una película. Tiene sus seguidores. Es único, por así decirlo. Es el auto conocido en todo el mundo. Representa la marca Gas Monkey. ¿Qué les parece? A mí me parece un Ford pequeño roto. ¿Y cómo está el agua? Verde y marrón. Vamos a tener que trabajar mucho. Sí. ¿Qué dices? Saquen y pongan. En la pista mi equipo cambia todo en 45 minutos. Sí, pero esto es otra cosa. Se acerca el encuentro Mid-American y es buena ocasión para embellecer al máximo mi auto preferido. Y además, no está en uso desde que George Foreman salió a dar una vuelta. ¡Tontos! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Es la ocasión perfecta para ponerlo en marcha otra vez. Puedo promocionar mi marca en el encuentro de Shelby y tengo a Jason, un experto en restauración de Mustang. Hasta va a evaluar restauraciones en Mid-American. Es perfecto. Auto reparado, promoción para Gas Monkey, cerveza y la posibilidad de ver otros autos. El auto está bastante bien, pero aquí adentro y abajo hay que rehacer todo. Motor, caja, hay que limpiar el vano motor, cambiar todo. Hay que sacar toda esta porquería y embellecer el vano motor. Vamos a desarmar todo lo que se pueda reparar. Si lo vamos a hacer, empecemos ya.